Samsung quiere terminar el año actualizando sus teléfonos a Android 14 y a One UI 6.0 y ya yo lo tengo en mi Galaxy Z Flip 4 y en este vídeo te estaré contando todos los cambios y mejoras que estarán llegando a tu teléfono así que comencemos el cambio más obvio que notarás cuando instales One UI 6.0 es que cuando bajes ahora la barra de notificaciones para tener acceso a tu configuración rápida vas a ver esta hilera como habíamos visto anteriormente pero cuando te deslices otra vez vas a tener acceso a este nuevo sistema de configuración rápida que tiene dos botones rápidamente para el wifi y para el bluetooth y entonces aquí tienes un panel que puedes personalizar para colocar lo que tú quieras lo que sean más útiles para ti y entonces aquí en la parte inferior tienes acceso a la parte de la brillantez así que esta es la parte más notable de One UI 6.0 sin embargo cuando apretamos aquí el botón del lapicito podemos tener opciones para personalizar la parte superior que sería la que verías cuando baja rápidamente la pantalla de notificaciones o esta parte de la parte completa lo que vimos anteriormente así aquí puedo borrar diferentes elementos algunos que no utilice o simplemente añadir aquellos que tengo aquí en la parte inferior digamos por ejemplo la parte de captura de pantalla pero los puedo añadir aquí rápidamente para tenerlos en este menú vamos a decirle aquí realizado vamos ahora a cambiar aquí la configuración rápida digamos que por ejemplo quiero tener la parte del modo de avión pues para esto tengo que borrar algunos de estos vamos a sacar aquí el de silencio añadimos el botón de modo de avión de aquí realizado y cuando regrese entonces aquí a la ventana de configuración rápida voy a encontrar aquí rápidamente el botón de modo de avión ahora bien otro cambio que también puedes hacer en esta parte de configuración rápida es decir cuando vas aquí al lapicito vas a poder aquí ajustar la parte de acceso a ajustes rápidos y si activas esta función si te deslizas desde la parte superior derecha de la pantalla vas a poder ir rápidamente a esta configuración rápida completa vamos ahora a probarlo me deslizo desde la parte izquierda y tengo acceso a la configuración rápida pequeña como quien dice y entonces si me deslizo en la parte superior derecha voy a ir directamente a esta configuración rápida completa para poder ir a esos menús más importantes que yo quiera ir un detalle bien importante que samsung mejoró con esta parte de la configuración rápida es que si por ejemplo activas el modo de avión el teléfono automáticamente estará apagando el bluetooth y el wifi pero si activas el wifi en el modo de avión o activas el modo bluetooth también aquí en el modo de avión ahora cuando apague este modo de avión y vuelve entonces a encenderlo el teléfono inteligentemente se acordará de las opciones que yo hice aquí activo otra vez el modo de avión y como puedes ver esta vez no apagó el wifi en el bluetooth algo que va a agarrarte un poco de pasos cuando por ejemplo te estés montando en un avión y activas el modo de avión pues no se apagará el wifi el bluetooth para que se mantengan tus audífonos conectados a tu teléfono otro cambio que samsung trajo con one guay 6.0 es un nuevo widget de música para cuando estás escuchando la música y quieres controlarlo directamente desde la ventana notificaciones vamos aquí a comenzar a reproducir esta canción y vamos ahora directamente aquí a la ventana de notificaciones y puedo ver aquí el álbum de esta canción que estoy escuchando como se ve muy bonito y puedo aquí arrastrarme para moverme en la canción y puedes ver cómo hay animación de unas ondas que realmente se ven muy bonitas y cuando entonces colapsas este widget vas a ver el álbum a la izquierda como habíamos visto anteriormente pero si lo tienes de esta forma expandido vas a tener una interfaz mucho mejor en mi opinión que se ve más refinado y lo mejor de todo es que por ejemplo si cambias la canción vamos a ver este álbum y me voy otra vez a este widget vas a ver que se ve ese álbum que estamos escuchando para que tengas un poquito de más personalización en este widget de música vayamos ahora a la aplicación de cámara porque éste recibió un montón de cambios con one guay 6.0 vamos ahora a abrir directamente la cámara y un cambio que la compañía hizo ser en la parte de escaneo de documentos aquí cuando vayas a la parte de ajustes vas a poder tener este botoncito de escaneo de documentos y textos si tienes un teléfono más reciente también tendrá una opción que va a eliminar objetos no deseados parece que este galaxy z flip 4 no es suficiente para tener esa mejora pero es posible que tu teléfono lo tenga pero lo bueno de esta función es que automáticamente tengas un documento el teléfono va a poder seleccionarlo y ver que es un documento para poder escanearlo rápidamente y va a tomar la foto solo para que el proceso de escaneo de documentos sea uno mucho más fácil obviamente aquí como tengo una mesa blanca es un poco difícil pero como quiera puedo ajustar aquí las esquinas para hacer los cambios necesarios y de aquí a guardar y ya tengo este documento escaneado y guardado de forma automática luego de escanear el documento cuando vayas a la aplicación de galería encontrarás aquí abajo el botoncito de una te que te permite entonces extraer el texto que quieras que se vea en este documento que acabas de escanear para que por ejemplo puedas copiar esa información y compartirla con otras personas y aquí simplemente como si fuese un texto en internet puedes seleccionar ese texto y compartirlo traducirlo o copiarlo en fin lo que tú quieras para que le saques el máximo a esta función de escaneo de documentos como mencioné hay un sinnúmero de nuevas funciones para la aplicación de cámara con one ui 6.0 y una de ellas que diría que es la más importante es y cuando vas aquí a la parte de ajustes y le das a opciones inteligentes avanzadas ahora el teléfono te permite configurar cuánto quieres que se haga en cuestión de procesamiento aquí le puedes decir máximo para que procese las fotos bastante pero si le das aquí media va a acelerar el proceso de tomar las fotos porque no estaría procesando tanto a las fotos a la hora de tomarlas y aquí mínima te permitirá tomar fotos sumamente rápidas porque el teléfono no estará procesando las fotos una vez entonces se tomen así que esta parte de mínima es sumamente importante si piensa capturar fotos de objetos en movimiento quizás tus hijos tus mascotas etcétera para que puedas tomar fotos con mayor rapidez sin esperar que el teléfono procese las imágenes mientras estamos aquí en esta parte de configuración de la cámara cuando bajas un poquito encuentras la opción de selfie donde dice deslizar para cambiar de cámara si activas esta función y vamos ahora aquí a la cámara y me deslizo hacia abajo o hacia arriba en la cámara voy a poder cambiar rápidamente entre el modo de selfie para que puedas ir rápidamente a él sin tener que apretar los botones aquí abajo de cambiar al modo de selfie para que puedas llegar a ese modo con mayor rapidez para aquellas personas que les gusta la función de la marca de agua ahora la parte de configuración tienes más opciones vamos aquí a encenderla y cuando vas ahora aquí a este menú vas a poder cambiar por ejemplo la parte del nombre si lo quieres cambiar añadir la información de la fecha incluso también la información de la hora y también vas a poder cambiar la tipografía y colocarlo si quieres en otro lugar en el medio en la esquina arriba o abajo en fin ahora tienes muchas opciones a la hora de configurar esta función de marca de agua si te gusta lo que estás viendo en este vídeo sobre one guay 6.0 considera suscribirte apretando el botoncito acá abajo para que veas más vídeos de tecnología como este un cambio un poco sutil con guay 6.0 en la configuración de la cámara es claro en la parte superior vas a tener acceso rápido a las fotos de movimiento con diferentes iconos a los que teníamos anteriormente y también a la derecha de ese botón de las fotos en movimiento tienes un botón para los filtros y aquí puedes aplicar filtros antes de que se tome la foto para que modifique cómo es el proceso de procesamiento de la foto valga la redundancia aquí puedes cambiar los diferentes intensidades del filtro puedes escoger varios y estos filtros se van a aplicar una vez estés tomando la foto para que estén automáticamente encendidos a la hora de tomar una foto para que tengas un poquito de mayor personalización a la hora de capturar cualquier imagen bueno ya tomaste varias fotos con tu teléfono con guay 6.0 pero ahora tenemos más opciones en la aplicación de galería ya que ahora por ejemplo aquí en estas fotos tenemos aquí un botoncito en la parte inferior como de una y con unas estrellitas cuando lo tocas el teléfono automáticamente te va a sugerir diferentes cosas que puedes hacer como remasterizar la foto o el borrador de objetos vamos a darle aquí a remasterizar y el teléfono utilizará inteligencia artificial para mejorar la foto para que se resalte algunos colores o algún estilo en la foto aquí puedes ver cómo lo hice un poquito más brillante para que se vea quizás un poquito mejor aquí aplica un efecto más cercano para mejorar el color aquí de este teléfono y aquí pues obviamente puede guardar la foto o compartirla como tú quieras para que tengas más opciones a la hora de personalizar esa imagen sin embargo también tiene la opción de el borrador de objetos para que lo encuentres rápidamente y el teléfono analice qué cosas se pueden borrar aquí parece no encontró nada pero le puedo dar aquí a la parte de borrar reflejos si así lo quiero o simplemente comenzar a dibujar para borrar cualquier cosa que yo quiera vamos aquí a hacer un círculo en la parte del borrador de objetos para que el teléfono automáticamente por ejemplo borre el teléfono que está aquí a la parte derecha esto simplemente es un ejemplo para mostrarte que tienes esa opción directamente aquí a la hora de cambiar cualquier foto que tengas en el teléfono sin embargo otro cambio bien importante que samsung hizo es que cuando vas aquí a la parte de editar la foto ahora tenemos aquí esta interfaz con cuatro círculos y lo que samsung hizo ahora fue no esconder ciertas funciones del teléfono que anteriormente tenías que encontrar yendo el menú sino que ahora tienes aquí rápidamente el borrador de objetos el lazo la parte de seleccionar ciertos elementos el mezclador de colores el estilo para que puedas cambiar los diferentes filtros a la hora de tomar una foto que le aplica ciertos efectos a la hora de editar esa foto que quieras vamos a ir aquí a cancelar pero encontramos aquí como vimos anteriormente la parte del borrador de objetos el lazo en fin ahora puedes encontrar estas funciones mucho más rápido sin tener que ir a un menú un cambio sumamente útil en el proceso de editar las fotos es que digamos que por ejemplo estoy editando esta foto y tomé varias de ellas porque estoy tomándole fotos a una persona un objeto vamos a decir aquí que quiero un poquito de más brillo que la quiero un poquito más oscuro la foto una vez hagas todas esas ediciones le das aquí al botón de menú en esta parte de meditar la foto le das aquí a copiar cambios y cuando le das aquí a guardar ahora tienes estos cambios ya guardados en tu papelera y puedes entonces aplicarlo directamente a múltiples fotos vamos aquí a seleccionar todas estas fotos que son prácticamente similares desde aquí al botón de menú y le puedo entonces aquí apretar el botón de pegar cambios y todas estas fotos ahora tendrán el mismo estilo de edición que le aplique a esta foto inicial para que el proceso de editar fotos sea un poquito más fácil y rápido un cambio que realmente me encantó de one y guay 6.0 es que digamos que quiero compartir múltiples fotos ya sea en whatsapp un otro servicio de mensajería y ya estoy aquí en la galería pues puedo dejar el dedo apretado sobre estas fotos y puedes ver como marca como 4 ahora con mi otro dedo puedo ir directamente a la aplicación que quiero compartir esto simplemente es un ejemplo voy aquí a whatsapp y puedo soltar estas fotos y automáticamente vemos aquí todas las fotos que quiero compartir y con tan solo apretar este botón ya estoy enviando todas las fotos que quiero compartir cabe la pena mencionar que este mismo proceso de compartir fotos o vídeos animados como tenemos aquí entre aplicación dejando el dedo apretado también funciona en el navegador de samsung aquí tengo esta foto animada este gif dejo el dedo apretado hasta que aparece así como la sombra la foto me deslizo con mi otro dedo para ir a la aplicación que quiero compartir y simplemente suelto esta foto animada y la puedo enviar a whatsapp sin ningún problema una función que yo sé que muchas personas celebrarán ahora con one y guay 6.0 es que cuando tengas ahora estos objetos vas a poder dejar el dedo apretado para entonces finalmente seleccionarlo y guardarlo como un sticker o una calcomanía le damos aquí al botón de menú y aparece aquí como en español como guardar como adhesivo pero realmente quiero que estamos haciendo guardándolo como un sticker o una calcomanía y lo mejor de todo esto es que podemos utilizar los en otras aplicaciones para poder utilizar estos stickers vuestras calcomanías por ejemplo en la aplicación de whatsapp aquí apretamos para poder escribir un mensaje y apretamos aquí el botoncito de los emojis en el teclado de samsung y aquí tienes en la casita el emoji pues a la derecha tenemos aquí como un botón de una calcomanía y aquí tenemos las opciones que ya yo he guardado desafortunadamente al momento de hacer este vídeo en whatsapp no lo detecta como una calcomanía exactamente sino que lo envía como una foto así que es cuestión de tiempo en cuestión de que whatsapp actualice su aplicación para que esto finalmente funcione en este servicio de mensajería curiosamente en la aplicación de instagram si ya funcionan estas calcomanías para que las puedas utilizar dejamos aquí el dedo para poder escribir cualquier cosa pero lo que hacemos es que vamos otra vez a esta pestaña de las calcomanías y seleccionamos las que queremos y podemos explicar la centralizar la en fin podemos utilizar estas calcomanías a la hora de publicar historias en instagram así que estoy seguro que es cuestión de tiempo en lo que también llega de forma oficial a whatsapp y otras aplicaciones de mensajería la última nueva función de la aplicación de cámara no es en la aplicación de cámaras sino en la en la pantalla de inicio y es claro cuando dejes el dedo apretado para comenzar a añadir un widget ahora hay un nuevo widget llamado cámara personalizada y lo interesante de este widget es que te permite crear un atajo para ir un modo específico aquí por ejemplo podemos cambiar el nombre digamos que este quiero que sea la parte de selfies esto simplemente es un ejemplo marco aquí el nombre de selfie y aquí le podrán al modo de inicio y cuando toque este widget va a ir directamente por ejemplo lo que hice como es el fin pero puse aquí como la cámara frontal y le de aquí al modo de imagen puedes cambiarlo en modo retrato vídeo noche en fin con la cámara posterior tienes todas estas opciones para poder rápidamente a ese modo esto simplemente es un ejemplo vamos a marcar aquí como frontal y imagen para que sea selfie aquí puedes también guardar y decidir dónde quieres que se guarden esa foto que está capturando para que tengas más opciones a la hora de personalizar también puedes cambiar el fondo de pantalla de este widget por ejemplo usar la imagen más reciente o seleccionar una imagen vamos a dejarlo así esto simplemente es un ejemplo y cuando toque este widget aquí en pantalla de inicio vas a poder ver que va a ir directamente al modo de selfie para que puedas crear diferentes widgets con diferentes modos para que le saques el máximo a la cámara de tu galaxy bueno dejemos a un lado la aplicación de cámara y vamos ahora a la aplicación de clima la cual recibió grandes cambios y es que ahora cuando te deslizas hacia abajo encontramos más opciones como la parte del índice de rayos ultravioleta la humedad el viento también tienes esta animación de cuando es el próximo atardecer o el amanecer y también aquí en la parte inferior tienes acceso al calendario lunar para que puedas ver cuando va a salir la salida de la luna cuando va a hacer la apuesta en qué fase está la luna para que tengas más información en esta aplicación de clima que realmente ha mejorado y se ve mucho mejor esta aplicación de clima en guan y guay 6.0 también añadió un nuevo widget sumamente útil vamos aquí a la parte de widgets vamos a bajar un poquito hasta encontrar la parte del clima y tenemos este widget que sería uno dinámico y lo interesante de este widget es que es animado como estás viendo aquí obviamente aquí está un poquito soleado hay un poquito de nubes pero dependiendo de la condición climatológica el widget estará cambiando para mostrarte lo que está pasando si está lloviendo si está nevando si hace mucho viento en fin hay muchísimas animaciones para que tengas un widget un poco más interactivo en tu pantalla de inicio guan y guay 6.0 también trajo varios cambios a la parte de personalización específicamente la parte de la pantalla de bloqueo vamos aquí a la parte aquí de configuración y vamos a la parte aquí de pantalla de bloqueo vamos aquí a editar esta pantalla y cuando toques el reloj algo que puedes hacer ahora es que puedes moverlo exactamente donde tú quieras si lo quieres abajo arriba en la esquina derecha esquina izquierda en fin lo puedes hacer como tú quieras pero lo interesante es que las notificaciones se mantienen en el estilo aquí si lo tengo la derecha pues se mueven todas para la derecha si lo pongo en el medio pues aparece en el medio también puedo obviamente agrandar este widget de reloj para ponerlo en el tamaño que yo quiera y ahora tienes acceso a nuevas tipografías con diseños bastante curiosos este realmente me gusta mucho en fin tienen muchas opciones para poder personalizar tu pantalla de bloqueo obviamente también puedes cambiar el color puedes cambiar la tipografía como vimos esto con diferentes gradientes en fin ahora tienes más opciones de personalización en tu teléfono si nos quedamos aquí en la parte de configuración de tu galaxy con guan y guay 6.0 ahora tienes un sistema más seguro en cuestión de protección y cuando vas aquí a la parte de bloqueador automático si lo enciendes vas a tener ciertas protecciones por ejemplo bloquea las aplicaciones de fuentes no autorizadas pero la parte más importante para mí sería la parte del bloqueo de comandos enviados por un cable digamos que por ejemplo conecta tu teléfono a un cable pues si activas esta función las personas no van a poder enviar mensajes de código directamente a tu teléfono cuando esté conectado a la computadora algo que puede mantenerte con mayor seguridad a la hora de utilizar tu teléfono conectado directamente a una computadora el último detalle que te quiero compartir sobre guan y guay 6.0 lo encuentras aquí en la configuración de conexiones y en la parte del hotspot la función de compartir internet de tu teléfono a otros equipos y la parte más importante es que puedes activar esta función de contraseña de uso único y lo bueno esta función es que puedes compartir esta contraseña con esta persona que quieres compartir tu internet pero lo bueno de esta función es que una vez se active el hotspot de tu teléfono esta contraseña ya no estará funcionando 7 se creará otra más así que si esa persona se conectó en un momento a tu hotspot y ya se desconectó no va a poder entrar otra vez utilizando la misma contraseña ya que se estará cambiando constantemente como pudiste ver a lo largo de este vídeo guan y guay 6.0 con android 14 trajo un sinnúmero de cambios y mejoras a tu teléfono galaxy que estoy seguro que le estará sacando el provecho ahora que aprendiste sobre ellas déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta y si quieres compartir otro cambio y mejora que no cubrí en este vídeo cabe la pena recalcar que algunos cambios y funciones que no estarán disponibles en todos los teléfonos así que ten eso en consideración a la hora de ver todos estos cambios y funciones sin embargo ahora que hemos llegado al final de este vídeo gracias por ver y si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo